Llamo vuestra atención sobre este versículo en 2 Corintios capítulo 1 verso 9. Dice el apóstol, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Así que de este pasaje podemos inferir que en el cristiano el sentido de la muerte es de beneficio. Puesto en otras palabras, el sentido de la muerte en un verdadero creyente no es dañino, no es nocivo, es beneficioso. Eso enseña que en el texto hay tres partes. La impresión, el apóstol tuvo una impresión y en su mente llegó a un decreto o conclusión. Dijo él, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. Luego el propósito de la providencia en este caso, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos. Y luego la confianza en Dios que resucita a los muertos. Hemos dicho anteriormente que en el verdadero creyente la idea de morir o de verse frente a la muerte es de beneficio. No es nocivo, más bien es una vía para acercarnos a Dios. El sentido de la muerte nos hace ver lo frágil de este mundo, lo frágil que somos y que a la hora de la muerte ni el dinero, ni los amigos, ni hay criatura alguna que pueda ayudarnos. Entonces, en ese sentido, es de beneficioso. ¿Por qué? Porque es como una especie de mensajero para acercarnos a Dios, para llevarnos a Él. Ahora notemos algo más. El enemigo del apóstol en cuanto a confiar. Él era creyente, confiaba en Dios y tenía un enemigo. ¿Y quién era ese enemigo? Él mismo. Dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. O dicho de otro modo, Él se vio en una situación que en su mente dijo, la providencia me trajo aquí para quitarme la vida. Esa fue la conclusión que Él fue. Ahora, ¿por qué llegó a esa conclusión? Porque solamente vio las criaturas y se vio a sí mismo en su propio poder. Recordemos que Él luchaba con el asunto del orgullo. El apóstol Pablo, aun siendo un gran santo, en esta ocasión olvidó que Él era un simple hombre. Como tú y yo, a menudo lo olvidamos. Si el gran apóstol lo olvidó, nosotros no estamos exonerados de caer en el mismo peligro. Entiéndase a su vez que el apóstol lo estuvo y todos los cristianos están expuestos a este peligro. ¿A cuál peligro? A confiar más en las criaturas que en Dios. A menudo estamos con enfermedades o con dolor y lo primero que pensamos es en el médico, en una buena clínica o en un buen medicamento y no en Dios. Estamos expuestos a ese peligro. ¡Guau! ¿Cuán difícil es vivir por la fe? El vivir por la fe es distante y algo remoto a nuestra propia mente. ¿Cuán a menudo debemos nosotros hacer nuestra la oración que está en el Evangelio? Señor, aumenta nuestra fe. ¿Y por qué? Porque es más fácil confiar en las criaturas. Y estamos inclinados por la naturaleza que tenemos en pecado a confiar más en las cosas fáciles. En las criaturas. Somos débiles, definitivamente somos débiles. Y el texto también enseña que el hombre siempre necesita en quien confiar. Pero a su vez vemos la importancia de segundos pensamientos. La gracia de Dios vino sobre él y como si le hubiese dicho Pablo, no confíes en las criaturas. Confía en Dios que resucita a los muertos. Notemos algo más que a menudo podrá suceder en la vida de todo creyente, en la vida tuya y la mía, que Dios responda a nuestra oración sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque es una petición, un ruego nuestro constante que nos ayude a confiarle. Pero aquí lo llevó a una vía contraria a sus pensamientos. Él pensaba confiar de un modo, pero Dios le llevó de otro. Así que sería algo de gran fe estar quietos. Como dice el salmista, estar quieto. Yo soy el Señor. Algo más, Dios nunca, nunca se pondrá en contra de un verdadero creyente, de su persona nunca. Pero sí, Él se levantará en nuestra contra cuando cometamos la torpeza, la incredulidad de confiar más en las criaturas que en Él, que Él es el Creador. Así que, al finalizar, repetimos y oramos. Dentro de nosotros mismos, dijo el apóstol, ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces oramos, Señor, dé misericordia de nosotros, perdona nuestra incredulidad y agrárate en dirigirnos por tu Espíritu y tu Palabra siempre, para que confiemos en ti por cuanto tú mismo has dicho que es dichoso el hombre que en ti confía. Amén.